¿Sobre qué creí Proviso? Yo voy a hacer en el ritmo musical la milonga que tiene dos tonitos pero que es la base musical para la décima porque es un mi, un mi mayor El nombre del programa Otras voces Dentro a la radio cantando una guitarra viajera estando en la primavera y el honor a la verdad por la confraternidad que se une en las dos fronteras Yo traigo este canto vivo no quiero gastarme en pose que si el país lo conoce el canto que en esta hora Radio Provincia la copla falladora se queda por nuestras voces Lo encontré a Luis y a Miguel y a un gran equipo de gente donde se canta y se siente pero Gustavo Guichón parte de su corazón le regala a los oyentes Bueno Luis y por Miguel soy un hombre agradecido que improvisar he venido a esta tierra de frontera y se flamearon la bandera para cumplir tu pedido mando que compromise y su estilo 中國 these tomo esta vannoncita desde la próxima pero se va y se va at contemporary